El se está cuidando, no se está guardando Dicen que lo están buscando, los que le dieron la mano Ahora lo traicionaron, son pocos sus hermanos Y los cuenta con los dedos de la mano Cuídate de la envidia, de la policía cuídate Por aquí nadie te auxila, no has que ser un delincuente Cuídate de la envidia, de la policía cuídate Por aquí nadie te auxila, no has que ser un delincuente Perdido la noción del tiempo, no sé dónde va el avión y me trepo Mi alma es una casula que algún día devuelvo De polución, de nueva, de vieja y de medio pelo Por eso ves el dulce y el toque para aprenderlo Preguntas por qué yo, puto, alguien tenía que hacerlo Y el morro es firme, por eso nunca pueden joderlo El panorama está nublado, pocos pueden verlo En claves hablamos, no cualquiera puede saberlo Que guayen, todos los que me han menospreciado Que se sorprendieron cuando vieron el resultado Inflados los miraba, siempre andaban muy inflados Y con el primer bombeo se quedaron desinflados Prendidos venimos y nunca andamos apagados Y ves el chispeo, te descargaron todo el paso Y que ponte trulla, con los que quieran joderte Andate con algo que te cuida o te brinde suerte Cuidate de la envidia, de la policía Cuídate, por aquí nadie te auxila Por aquí nadie te auxila, tendrás que ser un delincuente Cuidate de la envidia, de la policía Cuídate, por aquí nadie te auxila Por aquí nadie te auxila, tendrás que ser un delincuente Tengo locuras que me salen sin querer queriendo Un pinche nudo en la garganta me está enloqueciendo Está de la verga llevar siempre este muerto por dentro Pienso en mi gente, por eso siempre me ven riendo Extraño al niño caminando y al niño riendo Las tácticas que llevamos aún no las comprendo Y yo no entiendo por qué ese niño ahora no está Se está cuidando de la envidia y policía De la corrupción y la gente que mal vibra Por esta ocasión no quieres ser la víctima Y no entiendo por qué ese niño ahora no está Se está cuidando de la envidia y policía De la corrupción y la gente que mal vibra En esta ocasión no quieres ser la víctima La víctima La víctima La víctima Cuídate de la envidia De la policía De la policía cuídate Por aquí nadie te auxila Por aquí nadie te auxila Tendrás que ser un delincuente Cuídate de la envidia De la policía De la policía cuídate Por aquí nadie te auxila Por aquí nadie te auxila De la policía cuídate De la policía cuídate Y yo traté de olvidar Yo ya no pise regresar atrás Porque es donde están Esas heridas que me queman Quisiera que no estuvieran Pero aquí están Y no se irán No creo que se vayan conmigo Morirán Me eriza la piel de contarlo otra vez No sabes cuánto me duele Que ahora no estés Ahora somos dos Antes éramos tres Antes éramos tres Aunque ya no estés loco Sé que nos ves Y hoy estoy viviendo Y hoy estoy viviendo rápido Con la sangre fría Pero con el clima cálido No hubiera fallado Solamente de haber sábido Mi pensamiento sin colores Se siente pálido Hoy estoy viviendo rápido Con la sangre fría Pero con el clima cálido No hubiera fallado Solamente de haber sábido Mi pensamiento sin colores Se siente pálido Se siente pálido Traté de olvidar Yo ya no pise regresar atrás Porque es donde están Esas heridas que me queman Quisiera que no estuvieran Pero aquí están Y no se irán No creo que se vayan Conmigo morirán Siempre tuve lo que quise Nunca me arrepiento De haber hecho lo que hice De tardes grises Bebidas, cigarros y cicatrices Porque aprendí que el amor Solo en mi casa existe Y mendigando por amor Eso verlo es triste Pasaron tiempos buenos Me duele que no estuviste Haré lo mismo Eso mismo que tú me dijiste Me siento agradecido Por todo lo que me diste Yeah Ahí se fue el abuelo Sé que se verán Allá arriba En el mismo cielo Yo no voy a despegar Jamás los pies del suelo Yo sé que me verán Allá arriba En el mismo cielo Y el aprendizaje Eso sí Te hace a gran la vuelo Sé que se verán Allá arriba En el mismo cielo Yo no voy a despegar Jamás los pies del suelo No voy a despegar No voy a despegar El toque desmenuzado Vendo bien topado Lavado original Hasta quedar enjabornado Álase en la mano Como el gallo Relajado Me siento colonizado Sigo gritando fuerte y rima hasta la mente No lo promociono tanto, solito se mueve Aunque ellos traten güey yo no siento que me releven Quieren superar los putos a ver si se atreven Se meten en problemas pero luego no resuelven Mil eróticas güey de las que cuenten en el 7 Para estas temporadas no siento que a mi me frenen Ustedes lo deciden, la derraman, no la pepen Soy un ballet perguista con los gatos en la mesa Tengo para albucanas pero prefiero cerveza Ahorita traigo peria, tumbamos un puto fresa Sintiéndose del barrio con frappa y no regresa Los cholos en mi barrio fumando de la realeza Y algunos enganados, tengo banda que están presa O la primera plana cuando nos llega la prensa Sé que tú la querías culero pero dispensa Tú quedes menuzado, jugando bien topado Y lavado original hasta quedar enjabonado Háiles en la mano con el aire Relajado, me siento coronado Y tú quedes menuzado, jugando bien topado Lavado original hasta quedar enjabonado Háiles en la mano con el aire Relajado, me siento coronado Te calles con la pinta por mi vida de artista Me dieron en la madre y me metieron a la pinta Y más que la verdad nunca vieron con su logística También me la pelaron con su prueba de balística Tres años en la pinta me puse a grabar mis rolas Haciendo las conectas giras Una década y dos años en esta madre del rap Una verga en esta madre como el buggy en el grab Salido desde las calles de Mérida y Yucatán En el barrio no hay estafa, ¿quién quieres estafar? No me canso de rapearles y sin aparentar Apróchense los cinturones porque voy a empezar Tres años encerrado en un maldito penal Y tuve que mejorar pa' no quedar lleno de cal Yo sé que así las puedo pero no me quiero manchar Porque si yo me mancho pa'l penacho voy a regresar Y no se trata de quedarnos en el mismo lugar Se trata de trascender y no perder la humildad Ya he descubierto todo el puesto con estabilidad Ninguna perra del pasado que me busque en el chat Hasta la más querida tuve que bloquear de la mar Pero la calle fue en común como mi escuela de rap El rap real ya necesita que regrese tu paz Smoke de quick y humando grifo el pinche mar Venimos con la pura neta Esta cabrón que me arrepienta Y muerte no deja que mienta Venimos pa' pegarles otro chicle en la banqueta Esta cabrón que me arrepienta Y muerte no deja que mienta Venimos con la pura neta Pa' dejarles nuevamente otro chicle en la banqueta No tiene la menor idea Lo que digo no es pa' que me crea Lo que ganas en la calle se pelea Mi mente no está rea Y en realidad jamás estuvo presa Lo que vayas a hacer nunca se conversa A veces es un poco terca Si siento que mi palabra pesa Si tienes algo más no me interesa Es lo que te queda Homeboys en pedos no solo en peda Si verás la otra cara de la moneda Era traicionera Si lo pienso es lo que me emperra Pero pongo siempre los pies en la tierra A veces me desespera Cuando pienso en todo lo que fuera Y ustedes pensaron en voltear bandera Que cosa mal hecha Ustedes yéndose por otra brecha Y por eso se les apagó la mecha Hoy bajamos la cosecha Elder el del futuro a la derecha Y grabamos otro hit que los descuecha Saludos a la juvera Me llegó un mensaje a la litera Me dijo que cuando salga la cañera Tengo la libreta llena Repleta de lo que me representa Y mi jefa va pasando los 50 Mi señora jefa Ella va pasando los 50 Cuando me escucha cantar no sé qué sienta Sinceramente Son más falsos Que un billete de 30 pesos Dejé marcada No sabía que Eras para mí Pero este malandro Llegó pa' ti El tiempo pasó Y no estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te di No sabía que Eras para mí Pero este malandro Llegó pa' ti El tiempo pasó Y no estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te di Quisieras que te olvide Pero eso no va a pasar Si estuvieras aquí mami Yo te volviera a besar Y mi subconsciente me dice Que te vaya a buscar Pero siempre que te voy a ver Me dicen que no estás Me he cansado tanto de eso Que te marco al celular Y el contestador me dice Que este cel no existe ya Me has pegado tanto en el pecho No lo puedo evitar Donde estés por favor Te pido Contesta el celular Las redes me aburren tanto Porque neta soy tu fan Si nada es igual Si no hay fotos nuevas En tu Instagram Para mí nunca te irás Para mí siempre estarás Y ese culo encima de mí Nunca lo podré olvidar De esos botes que tomamos Juntos fueron los mejores Esos toques que fumamos En canalas de sabores Si no estoy en donde estés Por favor no te enamores Aunque no te pueda ver Mi loca te traje estas flores Escribe esta carta Por cada loco Que perdió a su loca Dímelo ruso No sabía que eras para mí Pero este malandro llegó pa' ti El tiempo pasó No estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te vi No sabía que eras para mí Pero este malandro Llegó pa' ti El tiempo pasó Y no estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te vi No sabes cómo extraño Despertar sin estas ganas De forjar entre tus nalgas Y llegarnos hasta el alma De rozar con tu piel blanca Pero ya le ya no estás Mi loquita piel tatuada Nunca te podré olvidar La verdad nunca te has muerto Porque vives en mi mente Aunque nuestros retoños Siempre me pregunten de repente Preguntan por mamá Nunca falten su oración Y ellos solo esperan de ti La mejor contestación Siempre te voy a extrañar Nunca te echaré de menos Pero no me dejes solo Tanto tiempo por lo menos Porque no puedo vivir Sin tus ojos Ni tus senos Loca más que la verdad Me está matando este veneno No sabía que Eras para mí Pero este malandro Llegó pa' ti El tiempo pasó Y no estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te vi No sabía que Eras para mí Pero este malandro Llegó pa' ti El tiempo pasó Y no estás aquí Me sigues gustando Como la primera vez Que te vi Vamos con toda la actitud Mientras el Padre Nos brinde salud Si nos guachas por la calle Mejor cruzate la cruz En Yucatán Empieza el tour Y ya vamos por Veracruz Y donde quiera que vamos Siempre somos Primera Toda la actitud Mientras el Padre Nos brinde salud Si nos guachas por la calle Mejor cruzense la cruz En Yucatán Empezó el tour Y ya vamos por Veracruz Y donde quiera que vamos Siempre somos Primera Toda la actitud Las cosas se dicen Aquí en la cara Si quiere hablar a la espalda Puede que le salga cara La jugada Camarada No ande con mirada rara Que humilde No es ser pendejo Y mido con la misma vara Hoy vine a darle clase Para que se eduque Te saque doble el cuello Pa' que se desnuque Y que hablen mierda Para mí no es nada nuevo Pero cuando estés de frente Vale más que pongas Huevos Yo me dedico A hacer música Todo el día Bien que lo digo Papá Que al mundo Me lo comería Y mamma mía Yo me pellizco Todavía Pues solo de escribir Frases aumenta Mi economía Yo mando líneas Pa' Colombia Y líneas Pa' Argentina Y pa' cualquier lugar Donde anda mi gente Me siento Me siento el escopar Manejo la mejor merca Tengo a fanáticos Adictos Coscando la puerta La actitud Mientras el padre Nos brinde salud Si nos vayas por la calle Mejor cruzate la cruz En Yucatán Empieza el tour Y ya vamos por Veracruz Y donde quiera que vamos Siempre somos Primera La actitud Mientras el padre Nos brinde salud Si nos vayan por la calle Mejor cruzate la cruz En Yucatán Empezó el tour Y ya vamos por Veracruz Y donde quiera que vamos Siempre somos Primera Llegó la mera crema Somos la crema De la crema Nos valen verga Los haters Y sus lastemas Somos la lumbre En la calle Trucha te quemas Aquí se viven Las acciones Más extremas Adrenalina Corre por mis pinches penas Por todos los estados Tengo mis amas Antenas Ando prendiendo Un pinche toque De la buena Puros cocoyos Chidos Y además sin cemas Se está prendiendo El pinche cerro No te duermas Me estoy pasando De verga Con estos temas Aquellas perras Solo quieren Mis espermas Dicen que yo tengo La materia suprema Ese por tres cabrón Siempre va a ser el lema Ese por tres cabrón Siempre va a ser el tema Que me digan De una vez Cuál es el problema Me paso de verga Siempre que escupo Toda la actitud Mientras el padre Nos brinde salud Si nos vayas por la calle Mejor cruzate la cruz En Yucatán Empieza el tour Y ya vamos por Veracruz Y donde quiera que vamos Siempre somos primera Y donde quiera que vamos Siempre somos primera plus Y ya vamos por verga Pinchamara wey Ja 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 Yucatán Yo te ande bien Colombiana la gripa, llena la pipa, coronada mi clica. Dejo marihuanita que me presten chispa, pa' prender la colita. Colombiana la gripa, llena la pipa, coronada mi clica. Dejo marihuanita que me presten chispa, pa' prender la colita. A la templorina, como Malia de Cristina, yo aquí tranquilo con estos locos pura sativa. Se activa la mente cuando fumo buena planta. Dejé una veladora en el altar de la santa, porque me voy de cotorreo con mi banda. Ya que toda la semana me cae un chingo de chamba, llovieron los billetes, no me voy a hacer de aguas. De aguas las caguas que me pisteo con mi ganga. Chale, voy a aventarme una pinche raya, con el escoto y saca tú que nunca tienen payas. Guacho, marca unas rayas en la pantalla, pero de esas que te dejan sin hablar si te hagan talla. Tengo la mirada de madrugada, con la vida de macrada. La madre de esa maldita desgraciada, quiere venir caído, casi no quiere nada. La madre de esa maldita desgraciada, con la vida de macrada. La madre de esa maldita desgraciada, con la vida de macrada. del octavo, realmente veo que viene fumando, igual mi mente ya se está alucinando, posiblemente creo que estaba acertando, hijo a los diez minutos estaba paleteando, y le pasó por fumar de más, de la hierba que yo traigo, yo pensé que ella iba a parar, en una casa de arraigo, que me pegaste, yo le dije antes de quemar, mira lo que está fumando, y dice que quiere caminar, porque siente que está volando, y... El otro día estaba fumando mota en mi cuarto, con una amiga de hace años del bachillerato, le pregunté quieres fumar, me dijo que sí, y no tardé ni dos segundos para sacarla güey, mami ven aquí, mira que rico huele, es que esta mota es la mejor de la ciudad, créeme, estoy seguro que te pone bien recio, por eso un poquito me dijo, rólate uno grande no sea loco, y aquí se hace lo que diga la dama, acabé de rolar y le di la marihuana, prende, me dio la shorta, un jalón, la saborea, otro jalón, ya no la rola, otro jalón, se fue pa'l suelo, se palidió, esta mamacita un buen susto me pegó, despertó a la media hora y todo el refri se comió, confieso que esa noche nada más me paniquió, esta es la moda más buena, al principio se la adricció. para que sepas a la otra güey, la lenta, no te quieras ver acá bien, como que fumas de la mejor mota, aquí se fuma la mejor mota, haciéndolo fino, haciéndolo bien.